Quiero bailar contigo en esta Navidad Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a este especial de Navidad de Combate La verdad es que estamos encantados de comenzar este programa porque se lo han preparado con muchísima amor para disfrutarlo con ustedes en casa Así que atentos porque esta noche tenemos un especial Les queremos contar un poquito Vamos a comenzar con sueños de Navidad Tenemos a los chicos, lo anunciamos la noche ayer que también vamos a tener la elección de la princesita de Navidad Así que las chicas están guapísimas, ahí están Nuestros chicos están bien bellos, miren a Luchito, a Fercho, John Alex, ahí está Kate, Rosita Todas se han pasado peinando, maquillando Lunita o Vinicio o Covacha, pero ponme música pues, esto está medio calladón Como que, ¿qué? Ponme música, alegría, lo exacto, gracias Villancicos, toda la fiesta Estamos pero de fiesta, estamos a punto de recibir al niño Jesús Así que estamos con toda la alegría Esta es Lunita Vamos a ver qué sucede, pero tenemos muchas sorpresas May, como vimos al inicio, también por ahí nos vimos a Perroski Que estaba entregando regalos, premios Luchito también estuvo cenando con una familia muy especial Ay no, mira, mira, Rónalo ¿O con qué cámara estoy? Pepito lo decía Blanco por la ocasión Parece que lo vas a bautizar Sí, parece que sea un bautismo, pero él está con toda la gente Una cosa, Andreina, es la primera navidad de Pepito La verdad, es la primera navidad que está encachinado él Porque él siempre está un toco Oye, pero él tiene traje para toda ocasión Para el matrimonio de Teté también se puso, pero la cachina Él tiene como que una comodita y ya le voy arreglando todo Tiene capiceta azul, tiene smoking, ahora tiene ese bautismo Bautismo, cada época yo le pongo algo Qué belleza, por favor Así que vamos a ver, Yuribet, qué raro, armado Una vueltita, merece una vueltita Acompáñala, por favor Qué reina Bueno Bueno O sea, que siéntese, ya se parece Toda la que queremos comer bien para Navidad Como que no queremos verla Pero aquí faltan, aquí faltan personas Y saben que ya las vamos a presentar durante los siguientes segundos Primero, ¿dónde está Karina Hidalgo Rosero? Porque también es parte importante de esa Navidad Karina Hidalgo todo el año ha estado esperando ese día Ya nos contó su tradición, me dice que está entre pasar en su ciudadela O irse a la chala, que es el lugar donde ella ama pasar Porque es lo más divertido Ahí viene Karina Con un traje especial diseñado por ella Karina Hidalgo, chas, chas ¡Ay! Ella tiene que ganar la pericia Una, por favor Karina, pero desde acá, desde acá Un adelanto de la pasarela Karina Hidalgo Rosero esa noche nos abre la pasarela de combate Ella esta noche está luciendo un hermoso traje en mangas largas Un diseño de arbolito de Navidad blanco Con unas botas que se las robó a Papá Noel ¡Atención! Karina Hidalgo Rosero esta noche nos abre la pasarela ¡Viva la Navidad! Pero querida te lo tomaste en serio ¡Que viva la Navidad! Gracias Karina ¿Tú eres capaz de pasar así el día de mañana, verdad? Por supuesto Tú sabes que todos los días no se nos diga, pues hay que aprovecharlo Mira, idea de mi jefe Checho Torres Bueno, ya tenemos el árbol No me tira el árbol, ya está el árbol aquí, aquí está el bello árbol Pero falta Papá Noel, pues Había prometido un Papá Noel Habían dicho que venía Papá Noel a entregarnos todos los regalos Porque nos hemos portado bien todo el año Hemos hecho nuestra cartita Tenemos nuestros amigos secretos Así que yo no sé, llega tarde o llega de muy lejos Pero no, no, no llega Papá Noel Que entre por favor nuestro Papá Noel Papá Noel, Papá Noel Pero Papá Noel, ahí llegó el Papá Noel ¿Qué? ¿Qué viene comiendo? Papá, oh, 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 viene el Papá Noel Edu Me dejé crecer la barba ayer El aranquié Este es de Tampico No, este es un Papá Noel live Un Papá Noel live Es un Papá Noel rico Es un Papá Noel fallo Mira, me dejé la barba Eché un poco de talco para que no me apeste el pelo La moto está afuera Es que este viene en moto ¿Qué vas a dejar? Cuidado que yo también Parece pescado apanado La barba me quedó muy linda Aquí está el árbol Por suerte está Karina Por suerte Siempre va a estar Karina Por suerte Hermoso Gracias Karina A ti también A ti también se te ve hermosa Karina La verdad Has crecido ahí Karina ¿Qué pasó? ¿Sabes qué? Y todos los regalos del amigo secreto Mi Dome Están aquí en el pie del árbol Toditos Ojalá que esta noche hayan traído para todos Porque bueno Bueno, la verdad es que sí han traído No todos han cumplido Todos han cumplido Mira Este ha traído una foto de no sé quién ¿Alguien no cumplió? Jimar Vera Venga Venga mi querido Jimar Porque vamos a hablar de él Porque Él tuvo un sueño en esta Navidad Y será un sueño diferente Es un sueño como Uno no se le imagina Pero bueno Cada cual tiene su sueño Así es Usted quería repartir hamburguesas Así es Mira Eduardo Yo tenía un sueño Súper grande Que era repartir hamburguesas A toda la gente Que está abajo de un puente Que duerme abajo de un puente Que está en las calles Y lo había hecho En dos, tres ocasiones Pero así A cinco personas Esta vez tuve la oportunidad Gracias a la producción de combate De poder hacerlo a gran escala Y estuve toda la madrugada Con la gente de producción Repartiendo hamburguesas Toda la gente Que está bajo un puente En las calles Y que quizás nos hicimos presentes Con un pequeño detalle Hermoso, hermoso Repartió más de 50 hamburguesas O sea, diez veces más La cruzada que había hecho anteriormente Y eso es lo que vamos a ver A continuación Quiero bailar contigo En esta Navidad Quiero un abrazo fuerte Con sinceridad Que armemos el arbolito Por vosotros Quiero un abrazo fuerte Y eso es lo que vamos a ver